Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield 1 y a conocer un easter egg que sin duda como todos es muy extraño. Ustedes recordarán que en el mapa de Shebrook en el cual hay otro easter egg, muchos dicen que seguramente es un kraken y que de igual manera pues este presenta sonidos muy extraños. Si aún no han visto el video pues les dejaré aquí en la descripción. Y precisamente estamos en el DLC Turning Tides en donde hay otro easter egg que se está cocinando o a lo mejor ya se resolvió. Y es en el mapa de Heligoland Bite, el cual la gente que se dedica a cazar easter egg lo ha llamado Buscando a Togo. Para aquellos que se preguntan ¿Quién es Togo? Es un gato que aparentemente está perdido en este mapa y que de momento pues lo están buscando o bueno pasa que de un momento a otro por lo que se puede escuchar cae al mar. Y bueno los protagonistas de estos son los personajes de Battlefield Friends como en la mayoría. Quienes buscan al pequeño gato pero sucede algo inesperado que hace que se escuchen gritos. Después hay que dirigirse a otro lugar cerca del barco para esperar unos segundos cerca de una pala. Y aquí es donde sucede el desenlace de todo esto. Atentos a los sonidos que van a escuchar. Tenemos un acorazado en camino. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Hey, Togo! Togo! Here, kitty, kitty! Togo! Togo! Here, kitty, kitty, kitty! Here, kitty, kitty! No! No! Togo! 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 Si se dieron cuenta, todo esto sigue como una especie de historia en el cual suponemos que está un gato en el barco, después de este baja o cae y desde luego está perdido, hasta que inesperadamente pues se escucha gritos y ahí se queda absolutamente todo. Seguramente estamos cerca de encontrar algo inesperado más adelante o a lo mejor todo se quede tal como está y no pase absolutamente nada. Pero bueno, sin más ni más chicos, espero que les haya gustado, compartan con sus amigos, no se olviden de reventar ese like y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.